Si, para ti es verdad, el tiempo oscuro en las series Y así gane Lucito Inspiración y ritmo Esta creación aún más El de la pluma dorada Pluma Zafiro Celebrando los cinco años Y yo no sé por qué me enamoré Y yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca supe por amor Salud Son cosas raras que tiene el amor Que ni yo mismo las puedo entender Nunca lo tomas como vacío Y después de horas y horas y horas de dolor Eso Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca supe por amor Yo no sé qué me irá a pasar Yo no sabía lo que iba a pasar Yo no sé qué me irá a pasar Ni mucho menos por la culpa Ni mucho menos por la culpa del amor No sé qué me irá a pasar Ni mucho menos por la culpa del amor El de la pluma dorada Seguimos acompañando canciones Para el perú y el mundo Los que nunca se van a casar ¿Dónde están? Ay, yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son cosas raras que tiene el amor Que ni yo mismo las puedo entender Nunca lo tomas como vacío Y después lloras, lloras por huevo Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Yo no sabía lo que iba a pasar Ni mucho menos por culpa del amor Ahora en mis ojos ven la realidad Que no hay que enamorar, sé de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Ni mucho menos por culpa del amor Ahora en mis ojos ven la realidad Yo no sabía lo que iba a pasar Que no hay que enamorar, sé de verdad Yo no sé qué me irá a pasar Para gozar Tú y yo, Sampiro Sensual Pero tú y yo, Sampiro Sensual Todos los Tango Sano con su grupo Sampiro Sensual Ha llegado el momento